Mañana se celebra la festividad del Día de Andalucía, una jornada para reivindicar los valores y las señas de identidad de la cultura andaluza. Y eso es precisamente lo que en este día previo, al 28 de febrero, han hecho los alumnos de los distintos colegios montillanos. Conmemorar el Día de Andalucía con distintas propuestas culturales y recreativas, todas ellas encaminadas a poner en valor los elementos que identifican a la tierra andaluza. La verdad que hoy es un día grande, un día grande para los colegios, para los colegios públicos de Andalucía y para nosotros también. Como bien dices, hemos querido unir tanto el Día del Docente, el Antiguo Día del Maestro y de la Maestra, junto con el Día de Andalucía, que es nuestra patria, nuestra comunidad, nuestra tierra en definitiva. Y la verdad que es un día de alegría, de jolgorio, de aprender tradiciones, costumbres. Celebrando el Día de Andalucía y vamos vestidos de andaluces y andaluzas. Pues yo me estoy divirtiendo mucho y estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de llegar a este día. Que hoy es el Día de Andalucía y es un día muy especial. Pues hoy vamos a celebrar el Día de los Maestros también y vamos a hacerle un homenaje a los maestros por enseñarnos. Que hoy es el Día de Andalucía y entonces vamos a cantar el himno, algunos los van a tocar con la flauta, vamos a ver las sevillanas. Pues vamos a celebrar el Día del Maestro y vamos a hacer también el Día de Andalucía, que es nuestro... donde vivimos. Pues hoy estamos celebrando el Día de Andalucía y pues que damos las gracias a vivir aquí en Andalucía, cantamos y hacemos fiesta. Pues estamos celebrando el Día de Andalucía, que es un día importante para Andalucía y porque es nuestra patria y nos sentimos orgullosos de estar aquí. Y es muy bonito todo, bailamos, cantamos y nos disfrazamos de gitanos, que estamos muy bonitos también. Que hoy es el Día de Andalucía y vamos a agradecer a los maestros por todo lo que nos hace y todo eso. Pues hoy es el Día de Andalucía y estoy muy contenta porque hacemos una fiesta y le decimos a los maestros todo lo que nos hacen y lo que nos enseñan. Pues el Día de la Paz es un día muy bonito porque celebramos todo el colegio una fiesta, nos regalan un desayuno molinero, el AMPA. El Colegio San Francisco Solano ha cumplido así un año más con la tradición. Los alumnos han participado en una jornada festiva con el atuendo típico andaluz. Han interpretado el himno, han leído lecturas y han presentado una exhibición de baile por sevillana. Además, en este día previo a la celebración del 28F, la Asociación de Padres y Madres de este centro educativo ha organizado un acto de homenaje al docente. El objetivo es reconocer la labor educativa que los profesores desarrollan en su trabajo diario con todo el alumnado. Para hacer un homenaje a los maestros y maestras en general y en particular a nuestros maestros y maestras, porque se lo merecen, porque llevan a cabo una labor muy importante, que es la educación de nuestros hijos e hijas y que menos que hacerles un pequeño homenaje. Y con esta estampa tan típicamente andaluza, los alumnos nos han deseado un feliz Día de Andalucía. ¡Feliz Día de Andalucía!